Amor Amor, no llores por mi culpa, que no ves que tu tristeza me preocupa Amor, porque nos ofendemos, si es que tanto, tanto nos queremos Amor, extraño tu alegría, al decir despierta vida mía Amor, no entiendo tus reproches, si soy tuyo, día y noche Amor, no abrigues más temores, que es humano también tener errores Pero no cambiará, lo que siento por ti, jamás Amor, no llores por mi culpa, que no ves que tu tristeza me preocupa Amor, porque nos ofendemos, si es que tanto, tanto nos queremos Amor, extraño tu alegría, al decir despierta vida mía Amor, no entiendo tus reproches, si soy tuyo, día y noche Amor, no abrigues más temores, que es humano también tener errores Amor, pero no cambiará, lo que siento por ti, jamás Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.